¿Tú crees que Marta Mariana, después de que hace tres años enviudó, tiene una joven tan guapa, una mujer joven, guapa, exitosa, pues ella puede obtener otro novio pronto? ¿Tú crees que se anime? Yo no creo. No creo, ¿eh? Después de haber tenido a semejante pareja... Sí, esa personalidad de Fernando Luján. Es un poco difícil ahorita, más adelante quién sabe. Y también tiene chico, de alguna manera, Franco Paolón, que ya está... Ahora, si se le aparece un príncipe azul, pues qué bueno. Vamos con Marta Mariana. A tres años de la muerte de Fernando Luján, quien fue el amor de su vida, Marta Mariana Castro no descarta la realización de una bioserie sobre el famoso y querido actor. Es una historia encantadora. Híjole, sería una superserie. O sea, yo no te puedo describir lo que eso sería. Tendría que pasar por varios filtros. Claro. Sin duda alguna. ¿Tú estarías supervisándola al 100? ¿Qué es eso? Cada palabra. Cada palabra. Sin duda alguna. Yo estaría como Luis Miguel estuvo, que dice que estuvo así de pegado y de todo. Hablamos de una historia de 11 hijos. 11. De seis mujeres. Y de muchas cosas en el camino. De mucha historia. Desde la historia artística, personal, toda una época, toda la época de oro, del cine mexicano. Bueno, sí me gustaría, si eso llegase a suceder en algún momento de la vida, cuidar cada palabra y cuidar su nombre y seguirlo honrando toda la vida. En entrevista exclusiva desde su quinta en Punta Cicatela, Oaxaca, donde vive, la actriz revela, por cierto, que solo mantiene relación con cuatro de los 11 hijos que procreó el actor y admite que se debe a que no construyó una buena relación con los otros seis. De los 11 hijos, tengo muy buena relación con Nando. Hablo mucho con Laurita y con Ale, que son sus hijas mayores, con su hijo Carlos. Con ellos básicamente es con los que tengo relación. Los demás he tenido cero contacto desde que Fer partió. Logré juntarlos un día, que fue cuando su padre partió. Y eso me hizo muy feliz. Y me quedo con ese recuerdo y con esa buena intención de haberlo intentado hacer. Te das cuenta que las relaciones que no has construido desde pequeños y de todo, pues no permanecen. Yo siempre tuve claro algo, Ale. Desde que yo empecé mi relación con Fernando. Y es que yo quería su respeto más que su cariño o más que su amor. Y eso, con eso me conformo, me sobra y me basta. Pero saben que ese respeto lo logré con el amor que le tuve a su padre, con el cuidado que demostré 31 años a su lado, con cuidarlo en las 28 cirugías que tuvo y con estar a su lado hasta el último instante de vida como yo se lo prometí. Y eso, pues, no hay manera de poder negarlo, ocultarlo o no sentirlo. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Es una tipaza, Marta Mariana. Sí, qué bonita familia. Igual el Franco Pablo es lo máximo. Acaba de decir Castañeda una cosa muy cierta. Dice, ella todavía no está lista. No está lista, claro que no. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.